Hola a todos, bienvenidos una vez más a dibujar y crear, espero que estén todos muy bien y en esta ocasión voy a hacer un tutorial, vamos a hacer un corazón 3D porque a muchos les ha gustado el decoración 3D que hice sombreado con lápiz de grafito, pero a muchos les dificulta no hacer este dibujo y muchos dicen, lo haces muy rápido, lo hace pero no explica, bueno, todas esas cuestiones entonces por eso les voy a explicar como hacerlo paso a paso bueno, lo primero que vamos a hacer es, pues voy a utilizar más o menos la técnica que yo expliqué en el video anterior voy a hacer un recuadro, lo voy a dividir a la mitad y allí voy a hacer mi dibujo eso es más o menos a cálculo, hay muchas personas que dicen que hacer dos círculos puedes coger una tapita o un compás, no sé, hacer dos círculos y luego unirlos abajo y también estén en un corazón, o sea, hay muchas formas de hacerlo, es fácil yo lo voy a hacer como yo lo hago, así que lo voy a hacer paso a paso y entonces seguimos con el, ya volvemos con el siguiente paso bueno, y olvidaba comentarles que las medidas no importan, o sea, depende del tamaño de su papel las medidas pueden ser 8 cm x 8 cm, 10 cm x 10 cm, 15 x 15, 5 x 5, bueno, no importa un cuadrado con las medidas que desear un cuadrado con las medidas que desear bueno chicos, aquí ya tenemos nuestro corazón, lo hice con lápiz de grafito para que sea visible en la cámara como ustedes vieron, hice un recuadro de 11 cm x 11 cm, lo dividí en la mitad de forma vertical también lo dividí en la mitad de forma horizontal, también tomé 2 cm aquí para este eje comencé a hacer la circunferencia y pues tras esta línea que también me sirve de guía la línea de centro también me sirve de guía para saber donde cerrar la curva miren que esta curva pasó justo por esta línea central entonces de esa forma se me hace más fácil ok, entonces ahora lo que voy a hacer es repintarlo con un bolígrafo negro y seguimos con la siguiente parte bueno, de una vez lo que voy a hacer es trazar unas líneas horizontales por todo el papel que eso sería pues nuestro papel con líneas y pasaremos a la siguiente no, 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 no bueno chicos entonces ya llegamos a esta parte si escuchan mucho ruido de fondo les pido disculpas de antemano lo que pasa es que estamos en pleno partido de españa contra portugal en este momento yo hice y ya atrás en la línea de esta línea la distancia de las líneas no importa la distancia líneas puede ser más juntas más separadas en fin el hecho es que estamos simulando como si fuese un una hoja de cuaderno y eso que no la puede ser mucho más real porque las puede hacer azulitas las líneas y puede colocar una línea rojita por acá como en los cuadernos viejitos y queda más real ok pero bueno lo que sí me encargo yo es que haya una línea en esta parte porque muchas veces hacemos líneas 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 desde acá abajo y cuando llegamos a esta parte del corazón la línea nos queda por fuera entonces qué ocurre la hago una línea muy cerca de aquí el borde para que me quede una línea aquí una línea aquí que baje en el efecto de hoyo que vamos a hacer porque si no quedara una línea aquí quedará por acá resulta que que nos queda un espacio muy grande en blanco entonces es bueno que haya una línea bien cerquita para que se rellene esta parte con líneas eso nos da el efecto de profundidad ok bueno otra parte importante lo más importante para hacer un hoyo con líneas bueno porque también podría ser un hoyo podríamos dar el efecto de hoyo sin líneas no pero bueno este es un efecto de hoyo con líneas la cámara aquí tengo mi celular con la pantalla rota mi samsung ok bueno el hecho es que está la cámara entonces si yo miro desde este ángulo el efecto de hoyo entonces lógicamente sería porque yo voy a hacer las líneas así hacia abajo cierto pero miren que si yo voy rotando la cámara si yo voy rotando lógicamente ya tengo que hacer las líneas así sea las líneas en que quedar paralelas a mi fotografía en sentido vertical por eso se va a ver el efecto así entonces siempre sea como sea las líneas tienen que quedar de forma vertical esa es la idea ahorita voy a hacer el proceso de las líneas y voy a tomar una foto por el celular y ustedes van a poder ver la fotografía entonces a mí me gusta este ángulo de esta forma así como dice el corazón 3d que a ustedes tanto les gustó entonces fue así o sea que bueno el truco cuál es el truco es que lógicamente está la línea del cuaderno y hay uno entonces tengo que pegarme cada una de estas líneas y ese ángulo pues a mí me gusta marcarlo mucho con esta línea central porque aquí va a haber una línea del corazón lógicamente también baja en línea recta entonces de ahí depende el ángulo voy a hacerlo con lápiz azul entonces yo trazo esta línea por ejemplo en cualquier ángulo de ángulo en algo en el ángulo que yo desea hacer la profundidad de mi 8 ok y voy a tomar una fotografía que verán en el vídeo y me parece que ese ángulo está bien bueno este ángulo está bien entonces qué va a ocurrir ahora lo que va a ocurrir es que voy a comenzar a trazar todas las líneas de estos ejes a trazar a trazar pero esa línea lógicamente van a ir más cerradas en la parte de abajo van a ir más cerraditas en la parte de abajo porque por efectos de perspectiva lógicamente si yo estoy mirando desde acá hay una perspectiva que hace que lo que está en la parte de acá se vea más ancho que lo que está en la parte de arriba o sea que si yo con las líneas rectas qué va a pasar cuando vean a través de la cámara se van a ver la línea recta hacia los lados entonces yo necesito es que se vean rectas paralelas en la fotografía y para eso tengo que ser las más cerradas es más voy a hacer la práctica entonces vamos a colocar estas líneas de forma recta ok voy a colocar esta línea de forma recta voy a colocar esta línea recta y está recta se supone que esto debería darme el efecto de profundidad cierto pero voy a tomar la fotografía entonces van a ver a qué me refiero listo esta fotografía bueno ahora lo voy a hacer de la forma correcta y ustedes van a ver y también pues tomaremos la fotografía entonces mira para que comparemos cómo debe quedar entonces igualmente uno puede hacer todas líneas paralelas sin necesidad estar viendo por la cámara pero habría que hacer muy preciso entonces a veces uno como que quedan muy cerradas o muy abiertas entonces a veces es necesario está mirando siempre a través de la cámara para uno cuadrar bien eso entonces voy a llegar con esta primera línea vamos a ver cómo quedó recuerden que también pues a medida que uno aleja más la cámara más aumenta entonces miren a lo que me refiero voy a tomar la fotografía aquí ok y entonces también de la fotografía las líneas quedaron paralelas pero realmente están así así realmente esta línea se está cerrando más acá y ésta se está cerrando más acá como un cono pero de esa forma debe ser para que se vea bien a través de la cámara entonces de esa firma forma voy a trazar las otras líneas y si veo alguna línea que esté más hacia acá más hacia acá entonces de borrarla y cuadrarla hasta que todas las líneas se vean bien bien paralelas ok entonces nos vemos ahora vamos a ver bueno ya está listo entonces ahora si podrán ver a través de la cámara cómo se ve y pues las líneas están más o menos paralelas ok pueden ver a través de la cámara así que ahora sí procederé a pintarlas con este bolígrafo bueno en este corazón que hicimos por ejemplo lo estoy haciendo marque el corazón no es cierto dibujé el corazón con estas líneas es un efecto bonito pero para la próxima lo vamos a hacer mucho más realista entonces lo que vamos a hacer es que no vamos a marcar esta línea no la vamos a marcar sino que vamos a por medio de las sombras vamos a darle la redondez que debería tener aquí como un hueco y damos profundidad sólo a base de sombras sólo a esta vez hagamos este porque es para efectos de tutorial entonces ya voy a repitar las líneas y ya regreso ya hice las líneas como ustedes pudieron ver la fotografía quedó bien y ya repite las líneas con bolígrafo o sea que lo que vamos a hacer ahora es hacer las sombras pero no lo voy a hacer en tiempo real vamos a hacerlo entonces hagamos de cuenta que éste es mi ángulo como ya les dije yo tengo mi cámara desde acá este es mi ángulo la fotografía las líneas en vertical entonces yo puedo colocar la luz donde yo quiera porque también a veces colocamos la luz de la forma que más que sea más conveniente para nuestro dibujo ok entonces yo siempre hago de cuenta que la luz mía viene acá a la izquierda porque realmente tengo una lamparita aquí al lado izquierdo entonces pues yo hago de cuenta que la luz viene a la izquierda miren mi borrador miren la sombra del borrador la sombra del borrador está hacia acá entonces eso mismo hago yo entonces lógicamente qué vamos a hacer esta parte es un hoyo entonces esta parte iría oscura 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 porque es un hoyo ok esta parte de aquí miren es este este ángulo lógicamente aquí ya cambia o sea que esta parte iría oscura y contrastaría con esta parte porque esta parte va clara porque aquí ya la luz viene a la izquierda alcanza impactar un poco aquí y esta parte sería más clarita pero aquí va tomando curva 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 o sea que esto que es miren a medida que va tomando más curva se va oscureciendo se va oscureciendo y esta parte es oscuro 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 oscura porque nos viene hacia acá no ok espero que me entiendan los más chicos lógicamente todo lo que está contrario miren mi mano miren el lado de acá está iluminado el lado de acá está oscuro siguen por la luz entonces estoy explicando lo más lo más simple no lo más como se dice bueno lo más simple posible lo más fácil posible entonces bien sombra luz ok bueno entonces esa es la lógica y a este lado de acá habría luz porque miren aquí voltea a voltea a voltea y esta parte sería más iluminada pero también hay otro factor que me gusta hacer aplicar en el dibujo para darle un poquito misterio y es yo hago de cuenta que hacia el fondo como es un hueco hacia abajo se va oscureciendo entre más y más adentro este 18 pues menos luz ahí entonces yo comienzo a dar un poco de sombra y subiendo un poco y subiendo entonces poner sombra acá abajo y dejarlo clarito acá arriba para que se vea el efecto de 8 igualmente en esta parte que es clara pero aquí trato de oscurecerlo un poquito de que jugar con los tonos y hacerlos correctamente no yo diría que en estas partes que están de espaldas utilizaré el tono más oscuro que haya y lógicamente lo iré degradando hacia acá y acá lo irá aclarando en esta parte utilizar el punto el color el tono claro el tono más claro que haya que sea posible lo mismo en esta parte el tono más claro diría que en esta parte de la profundidad un tono medio en esta parte un tono más intenso en esta parte acá abajo lógicamente un tono medio va subiendo hasta un tono claro y aquí un tono oscuro esa es la idea entonces eso es lo que voy a hacer así que hagámoslo y ya no ya regreso 2 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. ¿Para qué? Para poner un borde blanco aquí, porque allí impactaría la luz directamente y aquí habría un borde blanco. Eso le da más realismo. Entonces, como vieron, utiliza mi lápiz Prismacolor Ebony. Ya les he hablado de él. Es un lápiz de grafito súper especial. Es muy, muy especial. Es un grafito muy fino. Y como vieron, yo pinté, pinté, pinté. Y van quedando manchas. Van quedando manchas. Van quedando unas zonas más oscuras que otras. Pero al pasar el papel higiénico, miren cómo empareja todo. O sea, es un grafito que corre muy bien. A pesar de que ustedes vean manchado, corre muy bien. Eso no ocurre con otro lápiz de grafito. Otro lápiz de grafito, si no cubrimos bien la superficie de una forma uniforme, nos quedan manchas. Cuando pasemos, por mucho que pasemos el papel higiénico, nos quedan manchas. Lo que voy a hacer es tratar de darle un poquito de tono por aquí para causar este efecto de aquí. Voy a ajustar un poquito estas zonas, estas áreas blancas. Las voy a aclarar un poquito más. Y voy a dar los retoques con el lápiz de color pismacolor. Unos toquecitos aquí para acentuar más todo. Y listo. Entonces vamos a ver cómo queda. Ya regreso. Unos toquecitos aquí. Bueno chicos, sí, creo que pues llegamos al final. Como ustedes vieron al final, pude aplicar una sombra aquí muy, muy, muy suavemente, muy sutil. Con el borrador apliqué este borde blanco de aquí, que es donde impactaría la luz. No sé si se alcanza a apreciar. Bueno, la verdad, igual se puede acentuar más el color y esa línea ya se va a notar. Eso ya depende, ¿no? Pero esta es la base. Pueden experimentar y hacerlo de esa forma. También con el borrador alcancé a aclarar un poco esta zona donde está la luz y esta zona también. No exagero mucho porque pues de pronto lo estropean. Entonces más bien lo dejo así, oscurito. Oscurecí esta parte, oscurecí esta parte. Les recomiendo muchísimo que cuando hagan esta sombra de esta parte de aquí, yo lo olvidé. Esta sombra viene, si no lo entienden, viene hacia acá. O sea, esta sombra tienen que hacerla de acuerdo a esta pared de acá. Entonces les aconsejo que hagan más o menos una linecita así en la forma del corazón y por ahí hay su sombra. Si van a subir más, entonces más arriba. Más arriba. O sea, tiene que ir en base a esta pared, ¿ok? Bueno, y se logra más realismo. Y con el lápiz prisma color premier ya pues acentué un poquito este borde de aquí. También este borde de aquí y este borde de aquí. Eso es lo que hice básicamente. Y también puse una luz en esta parte. Miren, por aquí también impactaría la luz en este borde. Entonces puse una luz en esta parte con el borrador. Así que podría también darle un poquito de sombra aquí con el difumino. Porque lógicamente aquí también hay una curvatura del hueco un poquito. Entonces en esa parte haría sombra, ¿no? Habría un poquito de sombra. En fin. Bueno chicos, entonces eso ha sido todo. Este es el tutorial. Observen la fotografía de cómo quedó el efecto y pónganlo en práctica y me comentan. Así que les agradezco muchísimo por acompañarme. Nos vemos en la próxima. Chao. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.